Muchas gracias Jaime, gracias por esta interesante exposición. A continuación tenemos a José María Gómez Hidalgo que es consultor de soluciones en TITCO y él nos va a presentar un caso de éxito, el caso de Mercedes AMG Petronas y cómo predecir el éxito en carreras de Fórmula 1 con gemelos digitales. Espero que lo disfrutéis. Muchas gracias José Luis. Bueno, lo primero de parte de TITCO agradeceros la posibilidad de presentar hoy este caso de éxito que tenemos con el equipo de Mercedes Petronas de Fórmula 1. Yo creo que es un caso muy interesante y por eso no solo agradezco vuestra presencia sino creo que todo el mundo va a salir contento de esta presentación. Bueno, el tema de hoy es hablar del concepto de gemelos digital y cómo estamos aplicando la Fórmula 1 para mejorar el rendimiento durante las carreras. Al final es un caso de uso muy bonito. Dentro de TITCO tenemos muchos más casos de uso, pero este para nosotros es estratégico porque demuestra de alguna manera cómo la aplicación de nuestra tecnología puede llevar en una situación de requisitos de rendimiento extremos a una mejora continua que a lo largo de los años y en múltiples casos de uso implementados dentro de este contexto de la Fórmula 1 pues hemos ido ayudando al equipo a seguir ganando carreras una tras otra. Como el centro de hoy es el concepto del gemelo digital vamos a empezar por él, vamos a empezar un poco por este concepto. Es un concepto relativamente abierto que se encuentra un poco a mitad de camino de la inteligencia artificial y de la internet de las cosas. Nosotros lo que pretendemos en un entorno de gemelo digital es tener una visión, un modelo de lo que está ocurriendo en la realidad. Esa visión hay que confrontarla con lo que está ocurriendo en la realidad. Es decir, tenemos que comunicarnos con los objetos físicos a través de sensores de internet de las cosas para capturar los datos que nos permiten, por un lado, construir el modelo y por otro lado, contrastar que el comportamiento que nosotros estamos esperando en nuestro entorno, en aquello que estamos modelizando, pues está cumpliendo. Es un entorno virtual que emula de alguna manera el entorno físico y en el que de alguna manera tenemos modelizado el comportamiento esperado y ese comportamiento no solamente se basa en modelos analíticos sino también en modelos físicos en el que se combina, pues, con unas de la física más tradicional, ¿no? Con modelos analíticos predictivos y con modelos de simulación y de optimización. Es decir, que desde el punto de vista de la tecnología que se aplica en estos contextos, pues es muy variada en términos de análisis de datos, pero siempre está conectada, ¿no?, con el mundo real a través de la internet de las cosas, ¿no? Por eso decimos que está un poco a mitad de camino de ambas cosas. Ahí yo os he puesto previamente un ejemplo, pues, de lo que podría ser una factoría o un entorno, pues, a lo mejor de una empresa química, pero los modelos de gemelo digital se están utilizando en muchísimos contextos. Por ejemplo, nosotros lo estamos utilizando actualmente en la previsión a la detección de posibles mutaciones, por ejemplo, en el COVID-19, ¿no?, para ver en qué áreas, por ejemplo, se están produciendo mutaciones y si esas mutaciones, pues, presentan una cierta propensión a hacer el virus o la cepa más adversa o si todavía sus efectos son desconocidos. Entonces, para ello se utilizan modelos digitales que, al final, no dejan de ser visualizaciones en las que hay detrás un modelo físico, ¿no?, y también un modelo de predicción del comportamiento, ¿no? ¿Dónde se utilizan típicamente los módulos digitales? Pues, se utilizan muchísimo en los problemas relacionados con la fabricación y, de hecho, el problema de Mercedes-Petro en las Fórmula 1 es un problema de fabricación continua, de un prototipo que se va evolucionando a lo largo de toda la temporada para ir mejorando su rendimiento y para ir comparándolo con el rendimiento de las carreras pasadas. Por tanto, es un problema de fabricación. Lo que pasa es que, en vez de fabricarse cientos de miles de vehículos, se están fabricando o se están evolucionando dos monoplazas a lo largo de toda una temporada, ¿no? Y, de hecho, se sacan lecciones para evolucionarlo más de cada siguiente temporada, ¿no? Por tanto, al final, es un problema de fabricación. Y eso, en el entorno de la fabricación, precisamente, es en el que con más frecuencia se utilizan los gemelos digitales, ¿no? Se utilizan en todas las fases. Se utilizan en la fase de prototipado del producto, por ejemplo, a través de simulaciones, donde intervienen, por ejemplo, componentes físicas, componentes funcionales, modelos con muchos elementos físicos. Pues se utilizan también durante el proceso de producción, por ejemplo, del producto, ¿no? Si estamos fabricando un coche, si estamos fabricando un aerogenerador, si estamos fabricando un producto consumible, en cualquiera de los casos, todo el proceso de fabricación que modeliza para tener completamente controlada nuestra cadena de suministro, el desempeño de nuestras máquinas, cada uno de los aspectos de la producción. Y también, durante las propias pruebas, el modelo que nosotros hemos construido físico del producto que estamos produciendo, es el que utilizamos como referencia para testear o para verificar la calidad del producto conseguido, al final de toda esa cadena de producción, ¿no? Así que es otro entorno en el cual hay un género digital, es el, digamos, esa foto física de nuestro producto que nosotros queremos comparar con lo que realmente estamos obteniendo en nuestro resultado de fabricación. Y luego, finalmente, durante la propia operación del producto, ¿no? Imaginaos, por ejemplo, el aerogenerador que está desplegado en un campo de energía eólica, pues ese aerogenerador tiene un modelo físico y un modelo predictivo detrás que, digamos, contrastamos con el desempeño real que está teniendo ese aerogenerador a la hora de producir energía o las posibles fallas que puede tener en cada uno de sus componentes para realizar un mantenimiento predictivo. Y, al final, en todo este ciclo, digamos, de vida en el que se utilizan en distintos aspectos del mismo, el gemelo digital, lo que vamos obteniendo son informaciones sobre el rendimiento de cada uno de los objetos que son críticos en cada momento, pues desde nuestras máquinas al propio producto o al producto desplegado en un entorno real para obtener lecciones que nos permiten mejorar. Nos permiten mejorar, por ejemplo, nuestro proceso de producción en nuestra cadena de suministro, nos permiten mejorar la calidad del producto, etc. Nos permiten anticipar los posibles errores del producto a la vez que está desplegado para evitar, digamos, el tiempo, por ejemplo, no productivo en un aerogenerador. Estos son distintos ejemplos de puntos en los cuales se utiliza el gemelo digital y ese gemelo digital tiene una serie de componentes funcionales, típicamente. Estos son componentes funcionales habituales dentro de los modelos digitales. En los gemelos digitales es necesario acceder a los datos porque con esos datos se va a construir un modelo lógico de un comportamiento físico, integrar esos datos y velar por la calidad de los mismos, entenderlos y a partir de ellos construir el modelo con piezas específicas para la construcción de modelos analíticos, desplegar esos modelos en el extremo, es decir, con proximidad al objeto físico que nosotros estamos intentando modelizar y luego compararlo con las señales que estamos obteniendo a partir de ese objeto sensorizado para tomar decisiones, ¿vale? Para generar alertas porque se va a producir un fallo en una maquinaria, para evaluar y diagnosticar los problemas de calidad que estamos detectando en un producto que estamos modelizando, etc. Al final, son una serie de componentes funcionales que requieren detrás una serie de tecnologías para implementarlas. En los entornos reales, una de las ventajas que tiene en trabajar con nuestra compañía, obviamente con Tipco, es que nosotros tenemos todas las piezas que hacen falta para construir todos esos modelos analíticos, para acceder a los datos, para integrarlos y garantizar su calidad, para presentarlos de una manera comprensible para los usuarios. Es decir, que, digamos, tenemos un conjunto de tecnologías que son confiables para la construcción de modelos de género digital en múltiples entornos. Y tenemos muchísima experiencia en ello, pero quizá la experiencia más interesante de la que vamos a hablar hoy es la experiencia del equipo de Fórmula 1, ¿no? Y eso es lo que vamos a revisar ahora con un poquito más de detalle. Si os fijáis, nosotros encuadramos la experiencia del equipo de Fórmula 1 dentro de la parte más del despliee, más que de la producción, ¿no? Porque al final la producción es totalmente experimental y disimula completamente a medida. Y para ir empezando, pues, tener un poco la foto general, ¿no? Llevamos trabajando con el equipo de Fórmula 1 de Mercedes Petronas desde hace varios años y como consecuencia, por supuesto, de la pericia de los pilotos y de la experiencia de los ingenieros, pero también de las capacidades tecnológicas que proporcionan las soluciones de Tisco, pues, estar en condiciones, pues, de seguir ganando campeonatos uno detrás de otro. Y eso es un hecho, ¿no? Un hecho indiscutible. Para nosotros es tan importante el propio campeonato de pilotos como, desde luego, el campeonato de constructores, ¿no? Porque al final enfocamos esto como un proceso de fabricación y de evolución continua de un producto de alto rendimiento como es un monoplaza de Fórmula 1. Y para que veáis un poquito los retos a los que nos enfrentamos, cuando hablamos del gemelo digital en el contexto del equipo de Fórmula 1 Mercedes Petronas, pues, os voy a poner un vídeo para que os lo expliquen ellos mismos. El vídeo está en inglés, pero yo creo que es muy fácil de entender. Así que lo vamos a ver y, de hecho, el enlace directamente nos va a llevar a YouTube. Entonces, lo vamos a ver ahora a pantalla completa. Un momentito que cargue. ¿Vale? Necesitamos en sisalos con curiosidad de fórmula 2. ¿Ortir a ser textos ? No ulas a存在 dentro del equipo de fórmula 1 y vamos a ver a ver a mí como veréis es un vídeo muy cortito que tiene como objetivo resaltar dos cosas la primera es que por supuesto si queréis averiguar mucho más sobre nuestra colaboración sobre con el equipo de mercedes petronas de fórmula 1 podéis ir a youtube hay docenas de vídeos donde vais a encontrar distintos aspectos en los que utilizan nuestra nuestra tecnología para procesar los datos y con ellos mejorar el rendimiento del vehículo durante la carrera y llevar también un poquito el discurso al hecho del concepto del modelado y de la simulación porque lo que se va buscando en los múltiples casos de uso que tienen es predecir qué es lo que va a ocurrir y predecirlo lógicamente no durante la carrera sino antes de la carrera a través de simulaciones utilizando modelos digitales que son modelos de gemelo digital al final en un gemelo digital muchas veces se pierde el foco y se piensa solamente en pintar el coche de una manera bonita lo que importa es todo el modelo analítico que hay detrás y todo el modelo físico que hay detrás para poder por un lado contrastar a través de simulaciones cuál es el rendimiento esperado por parte del vehículo y por otro lado predecir qué es lo que va a ocurrir en un entorno real y montar escenarios del tipo what if qué pasaría si yo por ejemplo cambio una configuración en las ruedas o qué pasaría si yo cambio por ejemplo un aspecto de la aerodinámica del vehículo porque eso es lo que te permite optimizar tu estrategia de carrera en este sentido pues trabajamos con el equipo de mercedes personas de fórmula 1 en a muchos niveles no con muchos casos de uso durante el diseño y la fabricación del vehículo durante la configuración del vehículo previa a cada carrera durante la optimización del rendimiento que es los momentos previos a la carrera donde se realizan las simulaciones las cuales pues puedes definir esa cual puede ser tu estrategia óptima de carrera y también durante la propia carrera en tiempo real y ejecutando modelos analíticos que nos permiten predecir qué es lo que va a pasar en la próxima web y esto da una idea de las necesidades de rendimiento que se requieren estos entornos como podéis ver estamos hablando de capturar a a través de 300 sensores a partir del vehículo y en tiempo real más de 65.000 canales de datos más de 500 gigabytes de datos procesados en tiempo real por cada carrera se tiene en cuenta desde el propio estilo de conducción del piloto se tiene en cuenta las necesidades propias del vehículo no pues el estado de los frenos el estado de los neumáticos el nivel de combustible que se ha consumido y también incluso la geo posicionamiento del vehículo a lo largo de todo el circuito porque todo ello se mete dentro de los modelos analíticos que nos permiten tomar decisiones y realizar predicciones que van a avanzar o que nos van a permitir tomar esas decisiones de carrera y modificar de manera instantánea nuestra estrategia de carrera con el fin de arañar esos segundos o esos milisegundos que nos van a permitir ganar la carrera como en ese es un problema o un entorno extremadamente retador en el cual no solamente están desplegadas nuestras soluciones sino también tenemos un equipo de data scientists dedicados expresamente a asesorar en el uso de nuestra tecnología y en la construcción de los modelos físicos y analíticos que hacen falta para realizar las predicciones que permiten hacer todas esas todas estas optimizaciones tanto antes como durante la carrera en este sentido pues podemos ver aquí en múltiples ejemplos durante la investigación que lleva a evolucionar el modelo durante la configuración del modelo durante la definición y la ejecución de la estrategia de carrera en todos ellos se utilizan de distintas maneras modelos analíticos que a todos los efectos son gemelos digitales en los que hay distintos aspectos a tener en cuenta en función del momento en el que estemos por ejemplo antes de la carrera a la hora de diseñar uno de los aspectos críticos es el tema de la bulometría la gran cantidad de parámetros que se tienen en cuenta y la cantidad de simulaciones que hay que hacer con los grandes volúmenes de datos para poder saber cuál es el resultado de nuestras potenciales decisiones durante la carrera y poder definir una una estrategia de carrera que sea potencialmente óptima pero es que durante la propia carrera el ejecutar estos modelos analíticos y poder tomar decisiones en tiempo real a partir de las predicciones que nos van a realizar pues es también crítico y monitorizar qué es lo que está pasando durante la durante la carrera pues también es importante no hay poder ejecutar de manera casi instantánea un qué pasaría si yo en la próxima vuelta tomó la decisión de entrar en boxes o no cuál es el efecto que va a tener pues es es está la flexibilidad que la tecnología capaz de hacer esto es precisamente lo que habilita a los a los ingenieros y al director del equipo para tomar decisiones que hacen un equipo ganador o hacen un equipo perdedor en este sentido pues bueno centrándonos en un ejemplo concreto no por ejemplo el ejemplo de la predicción en uno de los modelos analíticos que tenemos construidos predecir cuál es el tiempo que vamos a invertir en la próxima vuelta en tiempo real y también desde el punto de vista de la seguridad combinarlo con otro modelo analítico para ver cuál es la posibilidad de tener de tener un accidente en función pues de las condiciones de carrera del estado del vehículo y del estilo de condición del propio piloto pues para ello hace falta estudiar las variables por ejemplo del problema que veis un ejemplo el cuadro de mando real que utilizan en Mercedes Petronas para para los distintos sectores de la propia de la propia carrera ver cuáles son los factores que están interviniendo más para influir en el modelo de simulación que se está utilizando y como a partir de él construimos modelos analíticos a través de las propias soluciones de tipo que nos permiten predecir qué es lo que va a pasar y tomar decisiones y luego contrastamos esos modelos analíticos con lo que está ocurriendo durante la realidad y durante la propia carrera para ajustar esas predicciones y poder dar y poder tomar decisiones informadas todo ello son un modelo analítico que al final es un modelo de gemelo digital para que lo veáis en un ejemplo concreto aquí veis un vídeo del simulador que se utiliza en el cual tenemos un gemelo digital que como veréis desde el punto de vista de gráfico no es que está no es que esté tremendamente evolucionado pero en el cual estamos haciendo un seguimiento en tiempo real no solamente del estado del vehículo sino también en cada uno de los sectores del tiempo esperado a partir de la del estilo de conducción y de las variables que se tienen en cuenta que aquí veis el seguimiento de las variables y esto es un cuadro de mandos real que se utiliza durante entrenamientos y simulaciones en mercedes petronas con este tipo de cuadros de y para otros y para este caso de uso y otros múltiples casos de uso como por ejemplo que mencionaba di genero previamente por ejemplo intentar construir un modelo que permita predecir la efectividad del adelantamiento que son los factores más difíciles hoy en día pues estamos ayudando al equipo de fórmula 1 a tomar las decisiones correctas en el momento correcto y seguir ganando carreras para que lo vosotros podéis jugar un poco con ello veréis que aquí tengo una captura de un modelo digital que tenemos que en nuestro entorno de demos aquí podéis ver dentro de nuestra web y podéis jugar un poco con él es un modelo digital como se ha comentado muy similar a las que estamos utilizando en mercedes pero obviamente simplificado y con datos completamente simulados y aquí veis como nosotros somos capaces de capturar el dato que en este caso estamos simulando la captura en tiempo real y ver qué es lo que está pasando con el vehículo como está aumentando disminuyendo en cada momento pues la temperatura por ejemplo de los frenos o de los neumáticos podemos ver el momento de la carrera en el que está podemos ver por ejemplo la inclinación de los neumáticos o podemos contrastar el momento de la carrera y el histórico de lo que ha estado pasando en un entorno de tiempo cercano para tomar decisiones a partir de ello todo esto es con dato en tiempo real que obviamente es un dato simulado pero es un dato en el cual podemos contrastar el dato en tiempo real con el dato histórico y tomar decisiones sobre lo que va a pasar en el futuro a partir de lo que ha pasado en nuestra historia y de los valores que estamos viendo en este modelo creo que es es un ejemplo muy sencillito de ver y os animo encarecidamente a que lo a que lo miréis vale para ello lo único que tenéis que hacer es acercarnos al área de demos de nuestra de nuestra web si dejamos un poco ese ejemplo podemos ver otros ejemplos con los clientes que yo creo que son bastante interesantes del uso del gemelo digital donde el retorno de inversión no se mide tanto por las carreras que ganas sino porque el uso del gemelo digital te permite lograr ahorros de coste o mejoras de mejoras en los beneficios claramente directo no este y todo este gemelo digital al final tiene detrás un modelo analítico o un modelo físico podéis ver por ejemplo unos casos de uso que tenemos con compañías petrolíferas y que hemos implementado en numerosas ocasiones de hecho tenemos una una sede específicamente en Houston para asesorar a múltiples compañías de esa zona porque sabéis que probablemente ya estáis al corriente de que una gran cantidad de compañías petrolíferas tienen base en Houston y aquí pues hay varios casos de uso analíticos en los que se utilizan géneros digitales por ejemplo durante la perforación durante el proceso y esto es bastante interesante el mantenimiento predictivo por ejemplo tanto de la de la de las de los equipamientos que se utilizan la perforación como de las bombas durante la extracción y estos modelos analíticos son modelos que en parte tienen componentes físicas no aquí veis ejemplos de fórmulas que se utilizan no de las cuales pues por supuesto estoy muy lejos de ser un experto pero para eso tenemos a los propios expertos del del campo tanto en el en el área de tipo como las compañías petrolíferas y como utilizamos a partir de estos modelos físicos y de el histórico de datos modelos predictivos que permiten saber cuál va a ser por ejemplo el grado de desgaste de las de las máquinas perforadoras y aquí vemos por ejemplo una máquina perforadora en la cual pues el torno de perforación pues está poco desgastado aquí está mucho más desgastado y somos capaces de ir prediciendo qué es lo que va a ocurrir en el futuro no a partir de un unidad en muchas ocasiones con lo cual la visibilidad que tenemos es la que nos den nuestros sensores y los datos que vienen a través de ellos por tanto es un caso de uso muy difícil y además es un caso de uso con un altísimo valor añadido porque el precio medio en la inversión media durante un día de perforación es unos 200 mil dólares más o menos al día con lo cual lógicamente es un proceso de perforación lo podemos reducir de diez días a ocho días porque somos capaces de optimizar nuestro equipamiento pues hemos ahorrado 400 mil dólares lo cual paga las soluciones de disco y muchas más cosas no o sea que es un caso de uso yo creo muy interesante por el altísimo valor que tiene y por el alto retorno de la inversión y hay por supuesto muchísimos casos de uso os dejo también un ejemplo para que veáis el caso de uso de mantenimiento predictivo que también tenéis disponible dentro de nuestras demos es un caso de uso en el cual en tiempo real podemos ver también de nuevo con sobre sobre datos simulados lógicamente porque no podemos utilizar datos reales de los clientes pues que lo que está ocurriendo con una serie de bombas de estación de petróleo desplegadas en un área de eeuu y podemos ver incluso el gemelo digital hay que en este caso sí que con una imagen física no para transmitir la información o comunicar la información de una manera más sencilla para el ingeniero y podemos pinchar en alguna de las bombas de petróleo para ver cuál es el estado actual por ejemplo en cuanto a la intensidad de la corriente del motor en cuanto a la presión por ejemplo estas ocasiones cuando se cruzan debe servir para debe servirnos como alerta para que para saber que en el margen de unas cuatro horas se va a producir un fallo de funcionamiento dentro de esa bomba lo cual significa que podemos intervenir con la interacción y llevar una bomba para hacer una reparación cuanto antes ahorrar tiempo y aquí aproximadamente el tiempo se mide en millones de dólares es aproximadamente un millón de dólares por hora lo que lo que se ahorra con lo cual pues lógicamente si reducimos el tiempo no productivo de la bomba de petróleo en un pozo concreto de cinco a tres horas pues hemos hablado dos millones de dólares por ejemplo como ya se ha comentado de muy alto valor añadido tenemos por supuesto muchos otros más ejemplos sobre todo en procesos productivos que son en los que estoy haciendo ahora mismo foco por ejemplo con western digital donde utilizando toda la tecnología de disco han sido capaces de capturar en toda la captura de datos de capturar todos los datos lo que tienen que ver con la con la fabricación de de pastillas o de wafers no sé cuál sería obleas podríamos decir en la traducción óptima de semiconductores captura todos los datos durante la producción y aquí es muy interesante establecen modelos de control de estadístico de procesos para optimizar el proceso de producción como veréis a través de gemelos digitales que simulan las propias las propias maquinarias y la propia disposición de esa maquinaria en la fábrica y luego lógicamente con esos datos capturados y la conexión la virtual metro y significa pues la captura de datos en tiempo real y la comparación de esos datos con el histórico pues son capaces de aplicar los modelos analíticos para ir optimizando el proceso de manera continua a través de procesos de aprendizaje automático y desplegarlo en modelos digitales que como podéis ver pues están muy orientados a permitir por ejemplo redisposiciones de la maquinaria dentro de la propia fábrica orientadas a que el proceso sea más eficiente este es un ejemplo en el ámbito de la fabricación otro ejemplo en el ámbito de la fabricación por ejemplo es Pfizer en el cual podéis ver por ejemplo el modelo digital que tienen organizado de una manera completamente como es muy esquemática ¿no? de cada una de las zonas de producción las maquinarias el estado en el que están en la fabricación de medicamentos que puede ser medicamentos de carácter químico o medicamentos de carácter biológico ¿no? donde el tener un género digital y ser capaz de simular el comportamiento de un proceso biológico combinado con un modelo analítico para hacer predicciones te permite saber cuáles son las condiciones óptimas para maximizar la cantidad de producto generado durante el proceso de fabricación ¿no? y de hecho tenéis aquí un ejemplo de gemelo digital que también os dejo dispuesto dentro de la web también os animo a que visitéis nuestra web es un ejemplo similar aunque no es exactamente en fabricación pero bueno yo creo que es un ejemplo bastante interesante sobre todo porque podéis ver cómo podemos interactuar con el gemelo digital para ir entendiendo en este caso por ejemplo cuál es la valoración de los usuarios o en qué zonas por ejemplo los usuarios consideran que hay un acceso a la wifi muy limitado ¿no? para valoraciones que están haciendo a través de un gemelo digital que nos permite entender pues eso la disposición por ejemplo de la wifi dentro del aeropuerto de San Francisco ¿no? con datos reales de valoraciones de usuarios finales en el aeropuerto de San Francisco ¿no? otro ejemplo de gemelo digital pues con el que podéis jugar y que en este caso se está utilizando pues para retroalimentar y para entender cuál es el resultado ¿no? de nuestros esfuerzos de mejora contigo y un poco esto es lo que os quería contar solamente agradeceros la oportunidad de hacer esta presentación y nada animaros a que os pase por nuestra web o contactéis conmigo si tenéis parte aquí muchas gracias gracias